Hay una película que ahora mismo ha sido un boom, es una película española que se llama El Hoyo y es una película que ganó muchos premios en España, todo un éxito, pero cuando llega a Netflix se convierte en un éxito global porque llega justo en el momento de la cuarentena. ¿Y de qué trata esta película? Pues es una cárcel donde los que están hasta arriba tienen comida y cada vez va bajando la plataforma, tienen nada más un determinado número de minutos y lo que dejan las obras va quedando hasta abajo y va llegando hasta niveles, 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 niveles. Parece una premisa, pues bueno, interesante, pero realmente la película llega a unos niveles de total locura y es literal una metáfora de lo que está pasando, de este mundo, el mundo actual. Estos videos que me pongo a ver de gente golpeándose porque no te pusiste un cubrebocas, realmente agresiones y decir pues ya esto en qué se convirtió, ¿no? Tienes todo tan al alcance de la mano que lo ves cerca, es lo que está en tu entorno o que tú crees que es tu entorno porque los dispositivos, como te digo yo, es una herramienta poderosísima. Tú tienes el conocimiento de todo lo que quieras, tienes eso para acceder al momento, a todo lo que quieras. El problema es cuando distorsionas tu realidad. Antes de la imprenta, pues ¿qué te pasaba? Se te podía morir un hijo y dices, bueno, pues es que se me murió uno, pero es que se mueren normalmente tres. Ahora mismo tu revolución es una revolución completamente emocional. Es de donde vienes frustrado. Tu guerra es una guerra anímica. Tienes toda una generación a la que te han dicho que tú tienes que ser un rockstar, que tienes que ser estrella del cine, que tienes que ser conocido y que tienes que ser popular para ser chifrón. Y cuando no lo eres, viene una frustración total. Viene un resentimiento caconsísimo donde dices, güey, ¿yo por qué no puedo estar ahí? Abrir una cuenta de Instagram es gratis. No te cuesta nada, güey. Es gratis. Y puedes ir siguiendo a quien tú quieras. Puedes seguir a Yaluca Viachi, puedes seguir a las Kardashian, puedes seguir a quien tú quieras. Entonces tú ves algo como muy cercano. Inclusive poner un comentario y decir, yo me acerqué a él, es una ilusión de poder tocar ese mundo. Pero cuando ves tu propia realidad, la frustración es tremenda. Porque dices, ¿cómo es posible que está tan cerca y a la vez tan lejos? Y ves esas distancias de no poder llegar. Y te lo dije, no es una generación de cristal, tristemente. Es una era de cristal. Vivimos en una p***era de cristal donde a mí me dicen, sabes que ten cuidado con lo que vayas a decir porque puedes caer mal. No me importa, güey. Todos los p***es speakers y los motivadores todos te van a decir la misma m***ada. Cumple tus sueños. Levántate. Desea. Visualiza. Tal. Pura b***a, güey. Lo que tienes que hacer es ponerte a hacer las cosas, güey. Levántate temprano, haz tu p***a cama, ponte a hacer ejercicio, deja de tragar mal, quítate los malos hábitos, haz las cosas. Deja de estar siguiendo a tanto p***o, güey. Deja de que te estén diciendo, güey, que necesitas la fórmula mágica, la p***a pastillita que te va a cambiar de volada. Pura b***a, güey. Eres tú el primero que tienes que quitarte. Lo más importante de todo. Uno, tienes que empezar a que te valga madre lo que digan los demás. Tú tienes idea, los jóvenes, cuántas p***as fotos tienen que hacerse para decidir subir una a Instagram. Más de 60, a veces 100 fotos. 100 veces que tú a ti mismo te has dicho que no vales. 100 veces que tú solito te dijiste que no. ¿Cómo esperas que la gente te quiera si no te quieres a ti mismo? Si estás viendo los p***es ángulos para hacerte la foto, que te veas menos gorda. Güey, eres gorda, c***o. Eres gordo. No tienes que ponerte un p***e filtro para que te digan que ese no es tu color. Ponerte unas p***as orejitas p***ejas. Tú eres como eres. Si tú no te aceptas, güey, ¿cómo p***a te va a aceptar alguien más? ¿Cómo puedes querer a alguien más? Desde ahí empieza todo. Una p***era de cristal donde la gente está temerosa de lo que vayas a decir, güey. No, no te metas con esto. De esto si no hables porque puedes incendiar a la gente, puedes incomodar. Pues de eso se trata. De una p***e época de comodidad donde realmente todo mundo está incómodo. Porque nadie está diciendo las cosas como son. En México, güey, somos expertos en los eufemismos. Es la señora que nos ayuda. No, no te ayuda. Ni es la señora. Porque cuando se gira, güey, ya estás diciendo. Ay, no, la emplea a la muchacha. Y no es así, güey. Güey, empieza a llamar las cosas como son. Empieza a decir las cosas como son. Empieza por ti mismo. Quítate también tus p***es rencores y empezar a culpar a todo mundo. No, es que mi papá no me ayudó. Es que yo no tengo el p***e apellido Spielberg. Por eso no estoy haciendo. Es que solamente es del toro. Es que solo los ricos. Es que los fifís. Es que es que los p***e madre. No, güey, eres tú, c***o. Pero nunca lo hacemos. Es bien fácil señalar. Haces este p***e dedo así. Y no te das cuenta que estos tres te están mirando a ti. Estos tres dedos tú tienes que hacer el análisis y decir lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Están alineados. Si están alineados, entonces sí, estira el p***e dedo y estíralo bien. Y el mensaje ya no es solamente a los jóvenes, güey. Es también a los papás de los jóvenes. Eso es lo que me parece más importante. Tú no puedes a tu hijo pretender educarlo cuando no lo estás educando. Tú tienes un montón de prejuicios y un montón de esquemas que vienes arrastrando de generación en generación. Lo que te dijeron tus papás, lo que a tus papás le dijeron tus abuelos. Que muchas veces viene desde el cariño. O sea, eso es innegable. Pero tienes una generación y generación y generación de victimismo, de pasarlo mal. De que entre más mal lo pasamos, es mejor. Cada uno tiene que tener una historia más de la ch***ada que la otra, güey. No, tu abuelo llegó aquí y lo pasó mal y pasó frío y pasó hambre. Y tu papá, no, pues también le ch***ó, estuvo 40 años en una empresa, murió ahí y estuvo triste. Pero todo para darte algo a ti, güey. ¿Y tú cuándo empiezas a hacer cosas por ti? O tú también vas a hacer eso con tus hijos. Tú también les vas a empezar a decir, pues por tu p*** de culpa, yo no realicé mis sueños. Un niño le vale madre. Y esa es la primera cosa que se hace como papá. Empiezas a comparar, no, es que en mis tiempos, yo a tu edad, yo ya hacía otro tipo de cosas. Me vale madre, porque tus tiempos eran otros, ya pasaron. Ya pasaron, esa época ya pasó. Por el contrario, yo tengo que entender que en tu época tú tienes que hacer otro tipo de cosas. Hay cosas que son universales. Yo tengo que transmitirte, uno, que tu educación no es a base de premios y de castigos. Tu educación es importante para ti porque son tus p*** herramientas para el día de mañana. Es así. Tengo que enseñarte con el ejemplo. Los niños ven lo que tú haces. Tú no puedes llevar un discurso contradictorio. O sea, de ver que eres una persona que estás frustrada, que vienes con problemas. Si tu hijo se da cuenta perfectamente, güey. Además, la generación de jóvenes tienen un picho olfato y un radar para detectar todo, cabrón. ¿Por qué? Porque vienen con los dispositivos. Saben cuando alguien es auténtico, cuando alguien les quiere vender pura m***. Por eso te digo, el mensaje ya no es solo para los jóvenes. El mensaje es también para los papás. Tú como papá tienes que saber que tú estás educando a tus hijos para que no te necesiten. Vas a estar con ellos para que después no te vayan a necesitar. Los tienes que formar. Tienes que formar líderes. Empieza desde el papá diciéndole a tu hijo todo lo que tiene y lo que puede hacer. Conociéndolo. Escuchándolo. Porque ese es uno de los mayores pedos que tenemos. No escuchas a tus hijos. No escuchas lo que quieres. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que quiere hacer tu hijo? Empieza desde la palabra. Tú llegas con tu hijo y, oye, eres un huevón. O es que eres tal. No. Si tú eres, es como Shakespeare, ¿no? Eres o estás. Puedes decir, oye, te estás haciendo el huevón. Estás haciéndote, güey. No lo eres. Porque no lo eres. Yo quiero que te pongas a hacer algo. Pero no, no te vayas a meter, güey. ¿Cómo le puedes decir a una persona con obesidad? Eso es feo. No, güey. Tienes que decirle a las cosas como son. Es así, tal cual. Las épocas duras forman hombres duros. Las épocas fáciles forman hombres débiles. Personas débiles. Personas de cristal. Personas. 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 Gracias.